¡Suscríbete al canal! Si encuentro el mando, a ver un momento. Vale. Esto es una demo, por lo cual los gráficos... ¡Emoción, emoción! ¡Eh! No he podido grabar en el fin de semana, chiqui. Espero que lo hayas pasado muy bien en el fin de semana. Aunque yo no pude grabar. Lo intenté, pero no me dio tiempo. Ayer tampoco. Llegué muy tarde. ¡Posible! Tenía un mono ya de hacer una grabación. ¡Eh! Más que un junkie agarraba a un esto que beben los vinos. ¡Eh! Principiante. Que no lo vamos a flipar tampoco. Que el otro día me dieron una paliza aquí. Clásica alternativa. Dos botones con fluctuación propia. ¡Ah! Clásica. ¡Eh, chiqui! Entre tú y yo. Ya empieza el mundial. ¡Oh, yeah! Bueno, a ver dónde hay que darle. Vale. Inicio partido rápido. Noticias alertas. Club de fútbol. No, yo no soy de ningún club. Vamos a partido rápido. Clásico. Yo quiero a este lado. A ver. ¡Yo quiero Brasil! ¡Yo quiero Brasil! ¡Yo quiero Brasil! A ver. No, no. Yo es que ni me voy a mover. Yo me quedo Brasil. Brasil. Aunque va a ganar España como bien sabes, chiqui. ¡Eh! Espero que no te sientas mmmm. Brasil contra Brasil. ¡Venga! Yo quería saber cómo se pasa esto. ¡Oño! Traje amarillo, traje azul. ¡Listo! ¡Gol del equipo visitante! A ver. Jugar partido. Dirección del equipo. Ajusta del partido. Jugar partido. nos vamos al río de janeiro estadio de maracana maracana que coño es maracana acaso es partner mimado de cougar es cura que coño es esto tengo que tengo que tirar que hace eeeh 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 jajajaja ahí hay esa buena pero que coño hace tío si no me deja tirar pinche pelotudo pinche pelotudo pinche pelotudo nao si eso ya lo sabemos vamos a empezar estamos en hemos llegado al estadio ya en Brasil España contra Holanda el partido comienza Pepe hoy no hay piedad España va a darles lo suyo y lo suprima La audiencia chilla Oh, Dios mío, qué de gente Y, y, y Bueno, suelo Ahí tenemos a Ezequiel A Urreaga Yo soy el amarillo Coño, adiciente del bosque Dale, tienes Sea bienvenido Hey Hoy prometo dar lo mejor de mí en este partido No pegaré patadas al rival Bueno, alguna que otra Y no escupiré al suelo A lo mejor algún gargajo Todos los que están aquí han pagado 20 euros para entrar Así es, Pepe El partido está a punto de comenzar Los borrachos están en la calle a tope Mucha suerte, hermano Mucha suerte, hermano Lo mismo digo Leña al mono, pasado ¿Qué huevo de pito tiene, maricón? Joder Eso es de una peli Chiqui, no te asustes Que a veces me salen cosas de película sin querer Porque hoy no se parque Ah, ya Me están invitando a jugar a Alguien de los zombies ¿Y quién hay conectado? One moment please A ver, a ver, a ver Rey AK que soy yo Ser Versalles Ah, Black Ops Es decir, quiero jugar a los zombies Pues ahora no puedo ¿Quién está Neymar? ¿Acaso está España jugando? Vale, yo quiero saber a cuál se pasa aquí Hace mucho que no juego a esto, eh A ver, a ver, a ver, a ver, chiqui A ver, a ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Quitan el balón! ¡Cógueme! ¡Quitan el balón! ¡Vamos! 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 Empezamos, bien Pues sí, hombre Se van a cagar estos ¿Este soy yo o no? No Vale, vale Como España, chavales Como España Pase Parecita, venga Parecita Venga, venga Que se note que está Vicente del Bosque Venga, chiqui Venga, chiqui ¡Eh! ¡Eh! Toma regate Toma regate Toma regate ¡Eh! Joder, otra vez, tío Que pesado ¡Regate, regate! ¡Tira, tira! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Tira, tira, hijo puta! ¡Ah! Mierda, mierda Mierda, mierda Quítasela, quítala Una hostia en la cara ¡Pero una hostia en la cara! Quítasela, quítasela, cabrón Lo que haces, cabrón ¿Qué hace? Neymar, coño Neymar Fuera de juego, chiqui Eso es fuera de juego Vale, vamos a... ¡Nos abrimos! ¡Ey, como a España, chiqui! ¡Ey, como a España! Pase, pase, pase ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Marcelo! Luis Costa O Luis Gustavo Bien, 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 bien Pase, pase ¡Pase! ¡Pase! ¡Venga, coño! Este tío es tonto, tío ¡Joder! Quítasela, cojones Quítale el puto balón ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí que va bien! ¡Ahí que va bien! ¡Ahí que va bien! ¡Ahí que va bien! Ahora Ahora Ahora, coño Vamos, cojones ¿Qué hago la puta, tío? ¿Es que no se la quitan? ¡Mírale! ¡Lalí, lalí, lalí, lalí! ¡Lalí, lalí, 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 lalí! ¡Nos abrimos! Vale, vale, vale Vale, regate, regate, regate ¡Pase, pase, pase, pase! No sé a qué botones se corren Y a qué botones se quita el balón No sé nada, tío Así vamos a ganar por pelotas Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora ¡Tira, coño, tira, coño! ¡Tira, Zekiel! ¡Ah, tío! ¿Qué me estás contando? Este tío está loco Y usted está loco ¡Ay, ay, ay! ¡Pégale una pata en la boca, coño! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Que me va a meter, que me va a meter, que me va a meter ¡Vamos, Casillas! ¡Vamos, Casillas! ¡Tírate, por Dios, Casillas! ¡Tírate, Casillas! ¡Qué me estás contando! Neymar de los cojones ¡Vete a cagar, Neymar! ¡Vete a cagar a la vía! ¡A ver, si no son los botones! ¡Así yo también gano! A ver, ¿cómo son los botones, tío? Es que así no, así no Así no, así no gano Vamos a ver, ajuste ¿Dónde está el ejilado? Filigranas ¿Qué coño es eso? Aquí esto, esto, esto A la X pase corto, cabezazo Al cuadrado pase alto Disparo, volví a cabeza De carrera, vaselina Disparo, cabezazo Amagrar, tiro Amagrar, tiro Ataque avanzado Detención, busca segura Al regatear Pase al hueco elevado ¿Qué coño? No entiendo nada Ataque Movimiento Tástica Defensa Portero Eh, que te pere De un juego como sé Si no sé Pues mala suerte Vamos, vamos Si somos España, chavales Vamos a demostrar A estos capullos Quienes somos Vamos a demostrar A estos capullos Quienes somos Vamos a demostrárselo ya Vamos a demostrárselo ya Vamos a demostrárselo ya A esos somos espartanos Nos hemos criado en Esparta Vamos a demostrárselo ya Gilip... Mmm Que hostia Le voy a dar en la puta cara Joder Ay, que paciencia Tengo que tener ¿Por qué no le quita el balón? ¿Por qué no le quita el balón? Por favor Por favor Por favor Toma Toma Ya, ya le pillo Ya sé dónde Es el triángulo al cuadrado Se tira Se tira, chiqui 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 Uff, te lo juro Me bujo un cabrego Dios Ya, tranquilo 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 Podemos ganar Podemos ganar este partido Sí, sí, sí En Irak no nos pasaba esto Pero quítale el balón, tío Si es que no hace nada Qué patán en la boca, tío ¡Nos abrimos! Oscar 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 No le he quitado el balón Pues no se puede hacer nada Tío No me jodas, macho Podemos que me digan cómo se quita No, eh, eh Regate, regate ¡Ah, coño! Ahí, ahí, ahí Tenemos, ahí, tenemos Ahí, tenemos Chiqui, chiqui Regate Chiqui, regate Regate, regate Regate ¡Qué buena, qué buena! Venga, venga Si va a hacer lo que quiero contigo Ven aquí, negrito Ven aquí, te voy a enseñar A bailar la samba Mira Samba Samba Vamos, negrito Uy, uy, uy Casi me la quita Casi me la quita El vacilón Si es que de verdad Si es que de verdad No pasa nada, el mono Casi ganamos En el próximo los liquidamos ¿Eh, chiqui? Qué cabrones Estos negritos son buenos A madre que los parió Mira, tú fíjate De dónde me metió Ahora, ahora viene la repetición Me parece A ver A madre que los parió Si yo supiera cómo se tira Las cosas cambiarían mucho No para ellos Sino para ti La, la, la Ahora en el descanso Me apetecía un mojito Por favor Aquí tienes tu mojito Señor Javier ¿Javier? ¿Qué coño es ese? Venga, vamos Vamos Mira, ahora sí que voy a ir en serio Ya verás Ya no me detiene a mí Ni Rambo aquí Cojones Quita coño Quita cojones Me voy a quitar todo mi palo Dios La, 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 la A que me mete otra vez Pero te tiras para allá Madre mía, madre mía Ni corre este tío Son unos peleales Los botones de este juego No van nada bien Nada bien Le das a la X y no hace nada Le das al triángulo y no hace nada No sé No es así